Amigos, bienvenidos. Soy Frank Nelson Medina y esta es nuestra exégesis simple de camino para el domingo sexto de Pascua en el ciclo B. Empecemos pidiendo el auxilio del Espíritu Santo, todos lo necesitamos, para comprender mejor estas palabras. En esta exégesis así sencilla, lo que queremos ante todo es acercarnos a la palabra original tal como la tiene la iglesia y a partir de ahí, pues recibir un poco más de luz y un poco más de fuego para nuestra propia meditación y también para compartir esa palabra con mayor fruto y con mayor fundamento a nuestros hermanos. Oremos pues con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ya llegando hacia el final del tiempo pascual. El domingo pasado teníamos esa imagen bellísima de la viña, que es Cristo, el viñador, que es Dios nuestro Padre y nosotros que somos los sarmientos. El evangelio de hoy, sexto domingo, es la continuación de ese mismo texto. Es decir, nos vamos a los versículos del 9 al 17 del capítulo 15 de San Juan. Acerquémonos en primer lugar al texto. Esto lo vamos a necesitar después, pero no es lo que queremos ahora, porque es que el Papa Benedicto tiene una explicación preciosa sobre varios términos que aparecen en el evangelio de hoy, pero ya llegaremos allá. Juan 15 del 9 al 17. Empezamos como de costumbre recordando el texto en nuestra lengua. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Lo que os mando es que os améis los unos a los otros. Ese es el texto. Entonces partimos, por supuesto, del versículo número nueve. El verbo es el verbo agapao que tiene también su sustantivo correspondiente. agape, a veces se acentúa agape. Agape, agapes, es una palabra femenina que indica un cierto modo de amor. Es ahí donde nos van a ayudar algunas indicaciones que tiene el Papa Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor. Entonces aquí aparece la palabra amor y aparece el verbo amar. El verbo amar. El verbo amar es agapao y el verbo y el sustantivo amor es agape. Observemos la comparación que se hace, ¿no? Es importante darnos cuenta que se utiliza exactamente el mismo verbo y darnos cuenta de la secuencia que hay. Y el Padre ama a Cristo, Cristo nos ama. Es el mismo, es la misma corriente de agape, la misma corriente de amor. Continúa diciendo, Eantas entolasmo, teresete, meneite ente agapemo. Si, ese ean es una conjunción para indicar una circunstancia condicional o hipotética. Eantas entolas. Ese entolas ya había aparecido, por eso lo ponemos en ese color. Entolas, el singular es entolé, quiere decir lo que se manda, el mandato, lo que se ha ordenado. Entonces, estas entolas son los mandatos o los mandamientos. Eantas entolasmo, teresete, si, si qué, si conserváis, si guardáis mis mandamientos. Tas entolasmo. El, el verbo clave ahí es teresete, que en su forma de diccionario, su forma simple es tereo. Ese verbo tereo me parece interesantísimo, porque, porque el verbo tereo quiere decir guardar, pero también quiere decir vigilar. Es como estar atento a algo, algo que es o muy valioso o, o también puede ser peligroso. ¿Por qué comento esto? Porque hay una parte en San Juan, en donde el Señor dice, si han guardado mis palabras, también guardarán las palabras de ustedes. Esa es la traducción usual. Y a uno le parece como raro eso, porque Cristo inmediatamente antes dice, Si el mundo los odia, del verbo miso, misao, si el mundo os odia, sabed que me odió a mí primero. Si han guardado mis palabras, guardarán las palabras de ustedes. Y fíjate que queda como contradictorio una traducción usual en español. Porque es algo así como, si el mundo los odia, me odió a mí primero. O sea, el mundo odia a Cristo, entonces nos odia a nosotros. Esa parte se entiende. Pero luego dice, si han guardado mis palabras. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, se supone que si el mundo odia a Cristo, ¿en qué sentido guarda sus palabras? Fíjate que ese guardar las palabras puede significar en este caso, como aparece aquí, ese obedecer el mandato. Eso es lo que tenemos en este versículo. Pero como el verbo tereo también significa ese vigilar, ese custodiar. Pues se custodia un tesoro y se custodia un preso. Se custodia lo que es muy valioso y se custodia lo que es muy peligroso. Entonces, parece, parece, es materia de estudiarlo, de verlo más despacio. Pero parece que en ese pasaje, no es el de hoy, pero es que es lo importante del verbo tereo. Parece que en ese pasaje lo que está diciendo el Señor es, así como me han tenido a mí bajo vigilancia, así como han sido suspicaces y vigilantes con respecto a mis palabras, así también serán vigilantes y suspicaces con respecto a las palabras de ustedes. Lo cual tiene mucho sentido porque démonos cuenta que muchas veces a Cristo le pusieron trampas para ver qué era lo que decía. Y nos dice la Escritura abiertamente, para tener de qué acusarlo, para tener de qué acusarlo. Entonces, es interesante ese dato sobre ese verbo que aparece ahí, el verbo tereo. E antacentolasmu, teresete, meneite en te agapemo. Si guardáis, en ese sentido de custodiar, pero acuérdate que se custodia lo que es valioso y a veces se custodia lo que es peligroso. Si guardáis, aquí en este caso queda muy bien traducido, si guardáis mis mandamientos, meneite en te agapemo. Ese meneite ya había aparecido, del verbo meneo, que es permanecer, es estar ahí. Entonces, meneite en te agapemo. ¿Y eso qué quiere decir? Permaneceréis en mi amor, en te agapemo. Cazos, de la misma forma, Así como yo he guardado, es una acción terminada, tetérica, he guardado, los mandamientos de mi padre. Obviamente, patros es el genitivo de pater. Entonces, Entonces, está ese vínculo entre el permanecer en la obediencia y permanecer en el amor. Ojo con este dato. Ese dato es muy importante. No se puede permanecer en el amor si no se permanece en la obediencia. No se puede permanecer en la obediencia. Uno no puede ser continuamente obediente si no permanece en el amor. Entonces, hay una gran riqueza en ese versículo décimo. Versículo once. Tauta, estas cosas. De ese tauta vamos a hablar en el último versículo. Leláleca, del verbo laleo, que es pues hablar. Estas cosas he dicho, he hablado. Tauta, leláleca, fiumín, a vosotros. Jina, para que, en orden a. Jina, jejará. Jará. Ese jará ya lo hemos mencionado en alguna otra oportunidad. Esa es la alegría. La alegría. El modo típico de salud en griego, como hemos comentado en otra oportunidad, es jaire, que está emparentado con este sustantivo jará. Jaire es alegría. Es un deseo de alegría. Es curioso eso, ¿no? Los hebreos saludan clásicamente, pues, shalom, que es un deseo de paz. Los latinos, los romanos, saludan salve, palabra derivada de salus, que quiere decir salud. Entonces, los hebreos saludan deseando paz. Los latinos, los romanos, deseando salud. Y en griego se saluda deseando alegría. Esta jará que aparece aquí. El verbo plero, de donde viene después pleroma, que también hemos mencionado alguna vez. Entonces, pleroma es la plenitud y plero es llenar. Llenar hasta donde no quepa más. Me gusta ese sentido. Es completar, por una parte, y es llenar. Y lo que quiere Cristo es que jejará jimón, es decir, la alegría de vosotros. Esa es la alegría nuestra. Pleroce. Pleroce. Que se complete, es decir, que te llegue la alegría que te hace falta. Pero también puede significar que te llenes de alegría hasta que no te quepa más. Hasta que no te quepa más. Es un sentido muy bello el que tiene ese verbo plero. Y por supuesto que es hermoso todo el sentido de este versículo. Y la alegría vuestra ya no le quepa más. Llegué a su plenitud. Tenga plenitud nuestra alegría. Avanzamos y dice En tolé, pues ya sabemos lo que es, es el mandamiento, es la orden. Esto es el mandamiento. Este es el mandamiento, el mío. El mandamiento mío, lo que me caracteriza a mí. En agapate, del mismo verbo agapao, es decir, que os améis. Alelus. Alelon significa, pues, uno, de uno hacia otro. Es lo que llaman un pronombre mutuo, un pronombre relativo mutuo. Alelus está, pues, en acusativo ahí porque es el complemento directo de agapate. Améis los unos a los otros. Observemos que antes nos había dicho que el padre ama al hijo y nos ha dicho que el hijo nos ama a nosotros. Al mandarnos que nos amemos alelus, que nos amemos unos a otros, es algo así como que aprendamos a ser los unos para los otros, como el padre es con Cristo. Seamos los unos para los otros, como Cristo es con nosotros. Kazos egapesa humás. Como yo os he amado. Entonces la novedad, la novedad del mandamiento de Cristo está en esta última parte. Kazos egapesa humás. Como yo os he amado. La novedad es esa. Un amor que se caracteriza ¿por qué? Pues eso es lo que nos va a explicar en el siguiente versículo. Y aquí va a aparecer nuevamente un verbo clave. El verbo tiz de mí. Verbo tiz de mí. Que es el verbo poner. Que es el verbo entregar. Entregar, poner. Dice en efecto este versículo número 13. Meitsona. Meitsona. Eso se refiere a lo que es más grande. Meitsona tautes agapen udeis egei. Ese egei ya había aparecido. El verbo ejo es el verbo tener. Entonces, meitsona, más grande, meitsona tautes agapen, udeis egei. Udeis. Nadie tiene amor más grande que este. Meitsona tiz. No tiene amor más grande que qué. Meitsona tautes agapen, udeis egei. Amor más grande nadie tiene. De modo que, de modo que aquel, aquel que qué. Tiz ten psigenautu fe. Ese psigen sin duda nos suena. Ese es el de la psicología, de la psiquiatría, de la psicosis, tristemente. Psige es el alma, la vida. Y dice aquí, hinatis, si alguien, ten psigenautu fe. La vida de él, la vida suya, su vida, fe. Ese fe, que parece ahí destacado, es del verbo tizemi. Tizemi. Y tizemi es entregar, es poner en juego. Es, en cierto sentido, situar, pero situar delante, como el que expone algo, como el que arriesga algo. Entonces, el amor cristiano es ese. Es el amor que arriesga. Es el amor que entrega. Es el amor que pone por delante. Me parece que esa riqueza, la riqueza del verbo tizemi, no la tenemos tan clara en las traducciones. Aquí dice el que da su vida. Tizemi, pues, es dar, pero es poner, exponer, arriesgar, entregar, todo eso. Entonces, hay algo muy interesante aquí. Y es que el verbo tizemi nos está sugiriendo que nosotros estamos poniendo, o sea, tú imagínate, por ejemplo, una mesa. Sé que es una comparación un poco rústica. Pero tú imagínate una mesa de juego, ¿no? Como una mesa de juego que tenemos. Y entonces, hay uno que apuesta, hay uno que pone por delante. Lo interesante de este verbo tizemi es que no reclama reciprocidad. Atención a ese dato. Tizemi no reclama reciprocidad. El que pone está arriesgando, está entregando. Es posible que el otro también ponga, o es posible que no. Es posible que no. Entonces, por eso digo que tizemi es muy importante aquí, porque es el que está mostrando lo que es propio del amor cristiano, que supone ese riesgo, aunque no haya reciprocidad. Lo entrega, da ese amor. Huyper a causa de, o en razón de, sus amigos. Está en genitivo. Está en genitivo porque lo reclama la preposición híper. Entonces, ese híper, por cierto, es el mismo que aparece en palabras como hiperactivo. O, o, o por ejemplo, hipertensión. Está hipertenso. Huyperton filon autú. Por sus amigos. Entonces, ahí nos damos cuenta que es amigo. Amigo es filos. Amiga file. Y amigo en neutro. Que es amigo de algo que es neutro. Entonces, es filon. Filos file filon. Huyperton filon autú. A causa de sus amigos. Filos es el amigo. Entonces, aquí nos aparece otro modo de amor que va a aparecer, que va a salir también en los versículos distintos. Y es el amor de filía. La filía. Entonces, hay un amor que es agape o agape. Acentúan otros. Un amor que es agape. Hay otro amor que es filía. Y todavía hay otro amor que es el amor eros. Ahí es donde vamos a recibir ya en unos momentos las indicaciones que nos dejó el Papa Benedicto en su encíclica. Fuméis, vosotros. Fuméis, filoi. Filoi, pues es el plural. Filos es amigo. Filoi es los amigos. Fuméis, filoimu, este. Fuméis, vosotros. Fuméis, vosotros sois mis amigos. Pero fíjate lo que dice. Ean poietem. Ean poietem. Ean poietem. Ean poietem. ¿Qué significa ser amigo? Es como permanecer en el ámbito. Es como permanecer en el ámbito del amor de Cristo. Y una vez más repito. La clave de este evangelio es que permanecer en el amor es permanecer en la obediencia. Fuméis, filoimu, este. Ean poietem. Si hacéis, haegó aquello, todo lo que haegó entelomai. Se nota la raíz de los mandamientos. Entolé es un mandamiento lo que se manda. Entonces, entelomai es lo que yo mando a vosotros. Lo que yo ordeno a vosotros. Podemos decir, podemos decir que el mandamiento de Cristo es como el cauce por el que circula el río de su amor. No puedes tener el río sin el cauce. Y tener el cauce sin el río, pues no es tener cauce, es tener un hueco, diríamos, ¿no? Una brecha. El cauce reclama al río. El río reclama al cauce. El cauce es la obediencia. El río es el amor. Tienes que tener los dos. Fuméis, filoi. Este es el nombre, el nombre que él nos da. Filoi. Los amigos. Los amigos. Es lo que aparece. Es lo que aparece ahora en el versículo 15. Uketi, ya no. Ya no. Eso es lo que significa Uketi. Uketi, lego himas, dulus. Ya no digo a vosotros dulus. Dulus quiere decir que es siervo o incluso esclavo. Pablo firmaba sus cartas diciendo, Jodulos tú, el esclavo, el esclavo, el siervo de Jesucristo. Yo sé a quién le sirvo. Yo le sirvo a Jesucristo. Jodulos tú, el siervo de Jesucristo. Uketi, ya no. Ya no más. Ya no más digo a vosotros dulus, los siervos. Jodi, jodulos, ukoiden, tipo yei autu, jokurios. Porque el siervo, el esclavo, ukoiden, ese oiden viene del verbo oida, que significa saber. Pero, pero a ver, aquí hay matices, aquí hay matices, porque también tenemos otro verbo que va a aparecer más adelante, que es llegar a saber, y también tenemos el verbo guinosco, que también es conocer. Entonces, ¿qué es lo propio de oida? ¿Por qué aparece aquí oida? Saber corresponde un poco al uso que se le suele dar en España al verbo enterarse, enterarse, darse cuenta. Entonces, lo que dice aquí nuestro Señor con esa traducción, al estilo del español de España, es porque el siervo no se entera, no se entera de ti, po yei autu, jokurios. ¿Qué hace el Señor de él? Es decir, no se entera en el sentido de que no se da cuenta, no se da cuenta. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? Bueno, es algo así como, no sabe en realidad qué está haciendo su Señor. No sabe qué es lo que quiere su Señor. Es algo como si, como el trabajo de un robot. Tú imagínate un robot súper desarrollado, que puede poner ladrillos. Y tú le dices a ese robot, ponme estos ladrillos en una pared. Haz una pared con estos ladrillos. Y el robot va poniendo los ladrillos. Esa es un poco la imagen del dulos. El dulos es el que va cumpliendo esa orden. Ahora tengo que poner este ladrillo. Ahora tengo que poner este otro ladrillo. Pero, a ver, estás poniendo ladrillos, perfecto, están muy bien tus ladrillos. Pero ¿sabes lo que estás haciendo? Yo sé que tengo que poner ladrillos. No, estás haciendo una pared, que es parte de una casa. Esa es la habitación. Y esa es la habitación, qué sé yo, por ejemplo, del hijo, del príncipe de este rey. Estás poniendo esos ladrillos para eso. O sea, no te das cuenta. El dulos no se da cuenta para dónde van las cosas. Entonces, a vosotros os llamo amigos. Eireka, alude también al hablar, al decir, a vosotros, aireo, llamar. A vosotros os llamo filus, filus, los amigos. Porque todo lo que he escuchado, acúo, es el verbo que está al origen de acúo, escuchar. Jotipanta, acúo, acúo, junto a mi padre, acúo, os lo he dado a conocer. Bueno, cuando ya aparece aquí el filus, el filoi, los amigos, yo creo que es un buen momento para recordar esta explicación preciosa que nos hace el Papa Benedicto sobre las diferencias. Está en los números del 3 al 5 de Deus Caritas Est. Dice, los antiguos griegos dieron el nombre de Eros al amor entre hombre y mujer, que no nace del pensamiento o la voluntad, sino que en cierto sentido se impone al ser humano. Digamos de antemano que el Antiguo Testamento griego usa solo dos veces la palabra Eros, mientras que el Nuevo Testamento nunca la emplea. Eros, entonces, es amor típico de hombre y mujer, pero lo más importante para saber sobre Eros es que es un amor que se impone, dice al ser humano. Como el amor apasionado, como ese amor que parece que nos domina, que está por encima de nosotros. Esa va a ser la reflexión que nos presenta el Papa Benedicto. De los tres términos griegos relativos al amor, Eros, Filía, que es el amor de amistad, y ahí vienen los Filoi, Eros, Filía y Agape o Agape, los escritos neotestamentarios prefieren este último. Ese es el que nos hemos encontrado. Que en el lenguaje griego estaba dejado de lado. Esto es interesante. La palabra Agape o Agape no era una palabra común en el griego. Pues, por supuesto que existía en griego, pero se había dejado de lado. El amor de amistad, Filía, a su vez, es aceptado y profundizado en el Evangelio de Juan para expresar la relación entre Jesús y sus discípulos. ¿Por qué no aparece la palabra Eros? Este relegar la palabra Eros junto con la nueva concepción del amor que se expresa con la palabra Agape denota sin duda algo esencial en la novedad del cristianismo, en su modo de entender el amor. En la crítica al cristianismo que se ha desarrollado con creciente radicalismo a partir de la Ilustración, esta novedad ha sido valorada o calificada, diría yo, de modo absolutamente negativo. El cristianismo, según el filósofo, agrego yo a filósofo anticristiano Friedrich Nietzsche, habría dado de beber al Eros un veneno, el cual, aunque no le llevó a la muerte, le hizo degenerar en vicio. Nietzsche quería exaltar el Eros y dice que si el Eros no se utiliza en el cristianismo, pues eso quiere decir que se envenenó el Eros. El filósofo alemán expresó de este modo una apreciación muy difundida, que la iglesia con sus preceptos y prohibiciones convierte en amargo lo más hermoso de la vida. Es una reflexión profunda, muy bien fundamentada, el Papa Benedicto. No opone la iglesia quizás carteles de prohibición, precisamente allí donde la alegría predispuesta en nosotros por el Creador nos ofrece una felicidad que nos hace prejustar algo de lo divino. La divinización de lo erótico es muy propia del paganismo y ha vuelto en nuestra época. Por ejemplo, la orientación sexual es algo que adquiere carácter desagrado. No se puede tocar, no se puede mencionar, no se puede de ninguna manera cuestionar. Y se pregunta el Papa, ¿pero es realmente así? ¿El cristianismo ha destruido verdaderamente el Eros? Recordemos el mundo precristiano. Los griegos, sin duda análogamente a otras culturas, consideraban al Eros ante todo como un arrebato, una locura divina. Piensa, por ejemplo, en las fiestas de Baco, las bacanales, las fiestas de Baco. Era una locura divina que prevalece sobre la razón, sobre el logos, que arranca al hombre de la limitación de su existencia, que lo embriaga, podríamos decir. Y en este quedar estremecido por una potencia divina, le hace experimentar la dicha más alta. Esa es la idea pagana del Eros. De este modo, todas las demás potencias entre cielo y tierra parecen de segunda importancia. Omnia vincit amor. El amor, dice Virgilio, en las bucólicas, el amor todo lo vence. Pero se refiere a eso, a que el amor, ese amor apasionado, esa locura, se impone sobre todas las cosas. Y añade, et nos chedamos, amori. Rindámonos también nosotros al amor. Es decir, dejémonos llevar por la pasión. En algunas zonas de Colombia he oído yo esa expresión para justificar adulterios y otro tipo de relaciones, ¿no? No, es que en el corazón nadie manda. Es la misma idea que aparece de Virgilio. En el campo de las religiones, esta actitud se ha plasmado en los cultos de la fertilidad, entre los que se encuentra la prostitución llamada sagrada, que se daba en muchos templos. Se daba también en la zona de Canaán, cuando llegaron los hebreos. El Eros se celebraba, pues, como fuerza divina, como comunión con la divinidad. A esta forma de religión, que como una fuerte tentación contrasta con la fe en el único Dios, el Antiguo Testamento se opuso con máxima firmeza. Por eso dice la Escritura, por ejemplo, entre vosotros no habrá prostitución sagrada. Y Heródulos no habrá, porque había también prostitución sagrada de hombres. Entonces, hombres que se entregaban, como llamaríamos, prostitutos. En modo alguno rechazó con ello al Eros. No se rechaza el amor, el amor intenso entre hombre y mujer. No se rechaza al Eros. Sino que declaró guerra a su desviación destructora, puesto que la falsa divinización del Eros, que se produce en esos casos, lo priva de su dignidad divina y lo deshumaniza. En efecto, las prostitutas que en el templo debían, ya sabemos que había también varones, por lo menos en el caso de Canaán. Las prostitutas que en el templo debían proporcionar el arrobamiento de lo divino, no son tratadas como seres humanos y personas, sino que sirven solo como instrumentos para suscitar locura. El Eros ebrio e indisciplinado no es elevación, no es éxtasis, no es salida hacia lo divino, sino caída, degradación del hombre. Y luego comenta el Papa, en estas rápidas consideraciones sobre el concepto de Eros en la historia y en la actualidad, sobresalen claramente dos aspectos. Ante todo, que entre el amor y lo divino existe una cierta relación. El amor propone, promete infinidad, eternidad, una realidad más grande y completamente distinta de nuestra existencia cotidiana. Pero al mismo tiempo, se constata que el camino para lograr esta meta no consiste simplemente en dejarse dominar por el instinto. Hace falta una purificación y maduración que incluyen también la renuncia. Esto no es rechazar el Eros ni envenenarlo, sino sanearlo para que alcance su verdadera grandeza. Consideraciones sumamente oportunas del Papa Benedicto. Entonces, nosotros, ¿no somos siervos que simplemente cumplimos órdenes sin enterarnos del plan de Dios? Ya no os llamo los esclavos. No se entera, no percibe, no se da cuenta. Y ahora viene el tema de la elección. Y aquí aparece nuevamente el verbo Tithemi. Verbo que es muy importante en San Juan, pero uno no lo percibe en la traducción usual en español. Que hay éfeca, y os he puesto. Aquí traducen, os he destinado. Es el mismo Tithemi, el mismo Tithemi de Cristo cuando dice, Yo, yo, yo he puesto mi vida, el buen pastor, Jopoimen Jocalos, pone su vida, pone su vida. Aquí eso es lo que está diciéndonos él a nosotros. Él, ya que nosotros somos sus sarmientos, nos ha puesto. Así como él pone su vida, él nos pone a nosotros que somos fuerza de su vida, expresión de su vida, os he puesto que hay éfeca, jimás, y no jiméis, jipágete. Para que vosotros partáis, vayáis. Pero es el jipago, que es el verbo correspondiente. Aquí lo tienes. El jipago, ese jipago se refiere a partir. Pero ¿partir en qué sentido? Partir en el sentido de salir del mismo amor de Cristo. Nosotros somos los que salimos del mismo amor de Cristo. De él partimos. Entonces, que salgáis de mí, saliendo de mí, pero con mi vida. Carpón ya había parecido. Carpós es fruto. Férete ya había parecido. Fero es llevar. Y que permanezca. Que permanezca. Que no se pierda. Ese amor, que es pura pasión, pasa y no deja otra cosa, sino muchas veces descontento, vacío. Que permanezca. De modo que lo que vosotros pidáis al Padre, tonpatera, en tono matimú, en mi nombre, do, jumen, lo dé a vosotros. Entonces, nosotros vamos y damos fruto en la medida en que eso sucede, en que estamos unidos a ese amor de Cristo. El último versículo solamente repite lo que ya conocemos. Tauta, que es el plural neutro de jutos, haute, tuto. Estas cosas. Estas cosas. Tauta entelo mai jumin. Estas cosas. O esto. Pero esto como con la riqueza de todo lo que él nos ha enseñado. Tauta entelo mai jumin. Jina, agapate alelus. Esto os mando. Que os améis. Que os améis unos a otros. Preciosa enseñanza, por supuesto, de Cristo, que yo creo que al acercarnos a estas palabras, trae también su propia riqueza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.